qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mike p3d feliz navidad eso es lo primero espero que hayáis pasado unas buenas fiestas espero que bueno que dentro de lo que está siendo este año pues lo hayáis pasado lo mejor posible y nada estamos en asturias bueno yo sí estoy en asturias y el vídeo lo vamos a ambientar en asturias pero bueno eso no es lo que para lo que hemos para lo que vamos a crear este vídeo sino lo que vamos a hacer es intentar explicaros cómo pone en marcha un buen 737 800 vale en este caso de pmdg que yo creo que es el que más usamos yo creo que es el que más común es el más común en la aviación aérea vale la simulación aérea comercial claro y bueno esto sirve para prepar 3d para x plane vale ya os digo es un manual es un tutorial básico pero bueno para todos los que estáis empezando yo creo que os va a servir mucho y de todas formas me podéis poner cualquier tipo de comentario cualquier tipo de sugerencia vale de todas formas al final del vídeo lo digo para que no os lo perdáis os diré qué cosas que pueden ser comunes que hagamos sin querer o por fallos conceptuales no hay que hacer vale para que podamos hacer un arranque óptimo del Boeing 737 vale en este caso vamos a usar un 800 así que le tengo ahí aparcadete transavia al lado del de Wailing del 321 320 perdón de Wailing y nada vamos al lío si queréis más vídeos como este no dudéis en suscribiros vale suscribirte en este en este canal en este momento en el que verás una campanita por ahí abajo y un suscríbete y tal y y nada luego también darle a like a ver si os ha gustado esto pues yo quiero verlo no a ver si os ha gustado o os parece un rollo o lo que sea no pero bueno espero que espero que os guste va a estar interesante y nada venga vamos al lío bien ya estamos dentro de la cabina de nuestro 737 estamos en Kulandar quiere decir que estamos desde cero vale está apagado el avión lo primero de todo deciros es necesario prácticamente que tengáis configuradas las cámaras dentro del avión vale dentro de la cabina las de fuera pero sobre todo las de dentro tengo explicado en este canal o si no os lo pondré por aquí como se utiliza el programa que se llama chase plane vale chase plane es un programa de pago que lo podéis usar para todas las versiones de prepar 3d vale en donde podéis configurar fácilmente y de una manera profesional todas vuestras cámaras vale al igual que bueno yo tengo varias ya esto ya lo explique con lo cual no voy a entrar ahora pero bueno es necesario y ya os digo tenéis un tutorial completo en el canal vale así que nada vale una vez dicho esto y una vez que os hayáis suscrito al canal que yo creo que os habéis suscrito todos no lo que estáis viendo no pero bueno a lo que voy lo primero de todo no nos sentamos en nuestro en nuestro sitio vale y tenemos que encender la batería vale la batería del avión que está aquí aquí arriba vale veis que empieza a oírse vale y cerramos la protección se cierra la protección si cerramos la protección directamente se enciende la batería vale veis que se han activado varias luces eso significa que está activado el avión vale o sea que está en la batería activada vale y bueno pues nos bajamos a nuestra fpc vale a la que está activada y vamos a activar nuestro ground power vale que es la unidad de tierra vale y nuestras unidades de aire acondicionado vale en el que aquí arriba vamos a poder activarlo ya directamente vale ya tenemos el ground power activado vale lo teníamos ya bailable porque lo habíamos activado y ahora ya lo tenemos operativo como quien dice vale operativo es la palabra yo creo más más correcta vale vamos a activar los adirus vale vamos a alinearlos primero los alineamos aquí ves que los alineamos y en cuanto ya se pongan en aline los dejamos en nav los dos siempre que ya los tengamos alineados tenemos que bajar y poner activar el yaudamper vale si no estuviesen alineados veríamos que al bajar el yaudamper se volvería a subir vale eso es una pista si se sube el yaudamper al bajarlo ocurre algo con los adirus vale los adirus lo que nos lo que nos proporciona es una es que el avión reconozca donde estamos vale dentro de unos minutos de unos instantes el avión ya va a saber donde vamos a estar y luego ya cuando vayamos a hacer el plan de vuelo podemos elegir también nuestra posición el aeropuerto donde estamos y la puerta incluso en la que estamos estacionados vale pero bueno esto va más adelante y tampoco tiene mucho que ver ahora en el vídeo la explicación está vale en este momento podemos abrir las puertas vale la fmc del copiloto vale quien doors podemos abrir las puertas vale bueno esta estaba abierta muy bien son cosas de directo vale vamos a abrir estas bueno todas las podemos abrir vale quiere decir que ya podríamos llamar a a nuestros pasajeros para que pudiesen entrar en el avión vale hacer el embarque quiero decir y también al servicio de mantenimiento de handling vale para que nos nos proporciona sella en la subida de maletas de mercancía etcétera 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 vale yo ahora mismo lo que voy a hacer es cerrarlas vale porque no vamos a hacer no vamos a simular ahora mismo nada de a ver que estoy hablando y mientras estoy hablando me lío un poco vale tenéis dos hojas vale de puertas le das en el speech y ya podéis verlas vale yo ya se cerrao y os digo es el momento en este momento es cuando tenéis que empezar a llamar a vuestra bueno a vuestra a vuestro embarque no tenéis que llamar a vuestro embarque vale tenemos que poner los autobreaks en el tío vale en este punto en el tío vale y los apujen que tenemos aquí vamos a cambiar la maneta a gran powers vale ya se van a cargar otro voltaje correctamente vamos a bajar la la tapita de las luces de emergencia que se arma directamente igual que cuando hemos armado hemos activado la batería vale en cuanto bajemos la tapa de protección se sube osea se activa directamente vale si no con el botón derecho podéis deshacer lo que acabamos de terminar de lo que acabamos de hacer vamos vale vamos a activar ahora también la luz de logo por aquí si os está gustando os está ayudando darle un like chicos vale darle un like aquí que lo veamos vale aquí tenemos aquí en nuestro warning genial vale habíamos activado ya nuestra luz de logo y las luces de emergencia también las tenemos puestas vale vamos a activar las windows hits vale se activan los cuatro los dos de la derecha de la derecha y los dos de la izquierda ahora mismo el del centro se queda como está vale y ahora vamos también a las hidrogric pumps las vamos a activar vale las dos de la izquierda los dos eléctricos de la izquierda los dos hidráulicos de la izquierda los tenemos que activar para arriba los ponemos en off perdón y los de la derecha los bajamos vale aquí vamos a darle aire a nuestra cabina y a nuestros pasajeros vale como podéis ver vale perfecto vale los packs los podemos poner ahora mismo en auto la válvula de isolation la ponemos en auto también vale activamos con el clic izquierdo y desactivamos o subimos con el clic derecho del retón vale eso es un truquito que tenemos que tener en cuenta vale y a public arriba esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y tener bien conectados vale y bien sincronizados a la hora de cuando vayamos a encender motores que vamos a ver como tengamos algo mal vais a ver al final del vídeo como os voy a contar qué es lo que pasa si hacemos esto mal vale nada de otro mundo quiero decir pero bueno es una cosa que os podéis rayar yo me he rayado en muchos vídeos en directo lo podéis ver qué es lo que pasa porque no se me activa el porque no puedo encender un motor y viene por ahí vale vale ha publicado en el medio vale seguimos vale altura de crucero esta es la altura esta es la altura de crucero a la que vamos a ir vale yo he simulado un vuelo a madrid desde asturias he simulado porque para verlo también en la fmc pero no es necesario quiero decir no me era necesario pero bueno para que lo pongáis por ejemplo yo vamos a ir a 27.000 pies vale me diréis bueno es que para abajo es par y para arriba sin par y para no sé qué no cuantos estoy simulando lo simulando lo vale es 2.8.0 perfecto más aquí abajo justo se pone la altitud del aeródromo en pies en pies es vale en pies no en metros en pies del aeródromo al que vamos a aterrizar que vamos a aterrizar vale la altura del aeródromo viene en en las cartas vale no me voy a parar a enseñarlas y lo tengo explicado también en algún tutorial vale o sea que echarle un ojo a las cartas a las cartas bueno y al tutorial vale tengo algunos que son súper guapos vale algunos tutoriales que os van a servir mucho mogollón por ejemplo el de simbrief vale simbrief es el programa donde hacemos los planes de vuelo reales mirarlos anda que no os cuesta nada también darle a like que os va a gustar que te lo digo yo que yo lo sé seguimos a ver seguimos vale una vez que hemos puesto todo esto vale abajo vamos a la primera FMC esto ya lo he explicado vale en un vídeo en un tutorial lo voy a explicar súper rápido pero tenéis que ver el tutorial vale para que no se entren dudas vale nos vamos al menú nos vamos al FMC nos vamos a posición inicial y tenemos que poner el aeródromo o el aeropuerto en el que estamos en este caso es Asturias vale y nos lo va a poner nos lo va a pillar y estamos en la puerta me la voy a inventar ahora mismo vale no sé ni en cuáles puertas estamos aquí ponemos la puerta en la que estamos vale y si no sabéis ninguna puerta en la que estar elegimos con la parte derecha con los botones de la parte derecha las coordenadas y las dejamos en Set Air Position vale entonces ya aquí como veis ya sabe el avión donde estamos vale el FMC la FMC vale aquí en en ruta lo que tenemos que elegir es el origen y el destino poner el número del vuelo poner el plan de vuelo etc esto lo voy a saltar vale porque ya lo tenemos en el en un tutorial os vuelvo a decir es que es verdad para no para no juntar conceptos tenemos un tutorial donde explico esto y entonces voy a saltar esto y seguimos con la con el arranque de los motores por ejemplo o con la preparación final de cabina vale así que nos nos vayáis de por aquí que ahora lo vemos vale venga hasta ahora bien seguimos hemos cargado ya el payload hemos cargado ya a ver que me estoy yo aquí liando no 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 lo hemos hecho bien vale ya hemos cargado el payload el fuel vale entonces ya cerramos las puertas ponemos look anti collision que la hemos puesto ya a luz anti collision vale la tenemos aquí ya puesta y vamos a arrancar la segunda bomba de combustible empezando por la izquierda vale y el apu lo arrancamos también vale tiene doble click es decir el primero es a on y le tenemos que arrancar tenemos que poner en start vale es seguimos pulsándole un movimiento más con el botón izquierdo del ratón con el click vale luego tenemos que ir a perfect init otra vez vale aquí meter nuestros datos del vuelo y ya después seguimos aquí después de meter todo esto vale una vez que ya esté configurado seguimos viendo como es el la última parte del de la puesta en marcha de la cabina vale venga chicos hasta ahora vale chicos pues como veis ya hemos activado o sea ya hemos rellenado con todos los datos que tenemos la FMC vale los datos del vuelo que ya os digo esto lo podéis ver en los tutoriales que tenemos y que os voy a colgar ahora os voy a poner un enlace abajo por eso estoy cortando pero para que vayamos al grano vale de cómo de cómo activamos la FMC de 0 a 100 vale pero bueno con estos pasos los estoy acortando vale porque estos están en otro en otro tutorial vale vale perfecto pues una vez que ya tenemos absolutamente todo en la FMC reañerado vale vamos a las fuel pumps aquí que antes habíamos abierto la segunda de la izquierda acordáis esta pues vamos a abrir todas vale vamos a activar las apujen las dos las dos de en medio y la maneta de aquí arriba que habíamos puesto en Google and Powers vamos a poner en apujen vale la cambiamos perfecto y ahora nos vamos a la FMC abajo a Ground Connections y lo que queremos hacer es quitarnos ya vamos a desconectar nuestras bueno tanto el Ground Power como las unidades de aire vale entonces quitamos todo y ponemos freno de estacionamiento vale ahí perfecto para qué para pedir el pushback pedimos el pushback nosotros estamos usando un programa que se llama GSX vale que también es de pago do you want to request pushback si venga para que se simule pero bueno mientras mientras hacemos esto hacemos últimas comprobaciones vale últimas a ver aquí lo tenemos vale ahí ha llegado vale perfecto pues quitamos quitamos las Grand Powers vale que es lo que hemos hecho quitamos la Grand Powers lo hemos hecho ahí perfecto y cambiamos a remover la Wheel Chop vale pedimos el pushback vale pues vamos aquí arriba otra vez y vamos a hacer que la Publit vale que lo habíamos puesto lo habíamos subido a Reset lo bajamos vale la Publit lo bajamos que más la Recycle Fan Left y Right también las apagamos las ponemos en Off los packs lo vamos a poner en Off ahora mismo vale como el Isolation Valve le vamos a poner la Isolation Valve la ponemos en On vale vale mientras en el MCP aquí Straight Putback vale vale siempre que vayáis a hacer el taxi tenéis que quitar los taxi break los parking breaks vale perfecto vale esto obviamente no lo he rellenado esto lo teníamos que rellenar con los datos que tenemos del del plan de vuelo vale pero como esto no nos va nos va a servir ahora sin rellenarlo porque lo que estoy haciendo es mostraros como se hace la cabina vale como se prepara la cabina pues no pasa absolutamente nada vale da igual que nos estén remolcando vale nosotros hasta que no terminemos de preparar la cabina hasta que encendamos los motores no tenemos no nos mete prisa nadie vale vale tal en el MCP izquierdo como el derecho como habéis visto está activando varios parámetros vale tanto el FPV como en metros como los como el de varios que están hectopascales vale hemos activado los flight directors tanto el del copiloto como el del piloto hemos visto que el autopilot esté enganchado enganchado me refiero a que esté activado y aquí lo mismo hemos hecho lo mismo con el del piloto vale ahora sí vamos a arrancar motores lo primero que tenemos que hacer el botón que está aquí en medio tiene que irse al derecho al izquierdo esto nos marcará cuál se va a iniciar vamos a vale setback in breaks vale en journey on the start vale perfecto da igual seguimos vamos a iniciar el izquierdo entonces lo que vamos a hacer es marcar con el click a ground y aquí abajo vamos a empezar vamos a ver que empieza a iniciar perfecto entonces una vez que ha pasado el 4 o el 5% vale ya podemos subir nuestra palanca para iniciar el motor ahí vale lo veis bien lo veis bien es que no sé si se me oye bien ahora con el sonido vale perfecto en cuanto esté iniciado el motor suficiente este botoncito se lo va a poner en medio esto nos va a indicar que podemos iniciar ya el derecho lo habéis visto no no perdón este vale ahora se ha quedado en off pues ahora nos vamos al derecho y vamos a hacer lo mismo ground y vemos chicos lo que no tenéis que hacer es una cosa vale bueno vamos a empezar 7,8,9 perfecto y subimos al 2 y veis que se inicia también poco a poco eso es poco a poco el izquierdo mirad la diferencia el izquierdo ya está a tope y el derecho está iniciándose vale le hemos dicho al GSX que ya hemos arrancado motores bien vale pero ves veis que ya se están igualando se tienen que igualar las potencias vale perfecto entonces hemos visto ya que el se ha quedado en off los dos vale una vez que ya están estables los motores vale perfecto están más o menos estables los dos están pares vale las palancas de los extremos del APU del APU gen vale de los extremos las activamos con el botón izquierdo vale y aquí arriba al lado de AUX vale le vamos a poner en gen 2 vale ahora si aquí os acordáis que estas no las hemos tocado las vamos a activar las bombas de las proof heat las hydraulic pumps las dos de la izquierda las vamos a dejar abajo y se apagan nuestros testigos vale os estáis entrando no es que esto es muy importante muy importante vale vale las vertical fan tanto la derecha como la izquierda las volvemos a activar las dejamos en auto los packs los volvemos a activar los dejamos en auto no lo pongamos en high en auto vale la isolation valve la ponemos en auto que la teníamos en open y la pub lead lo que tenemos que hacer es subir la palanquita aquí veis perfecto aquí tenemos que ver si queremos seguir dándole frío temperatura a nuestros habitáculos vale del avión perfecto y como veis no tenemos absolutamente ningún aviso ya en el en la cabina vamos a darle un poco de chicha de luz a esto porque entre tanto y tanto se nos está haciendo así un poco de noche eco vale aquí 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 ahí 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 se nos ve bien no porque tenemos que encenderlo aquí tío si es que es más tonto que usar un cubo ahí vale vale perfecto vale así lo vemos bien no vale vemos que no tenemos ninguna luz externa de que nos diga algo de peligro o de que nos falta algo mal activado con lo cual chicos esto ya está ya tenemos activada nuestra cabina o sea activada no he puesta en marcha la cabina desde cero vale desde cero con nuestro plan de vuelo que hemos hecho a Madrid que como habéis visto nos hemos saltado todo lo que es el plan de vuelo porque lo tenemos en el vídeo que os he puesto antes y os voy a poner también ahora si queréis en la descripción y nada ya lo tenemos como podéis ver tenemos los motores a ver a tope los motores vale es que como tengo diferentes vistas pero bueno nuestro Transavia nuestro 738 chicos nuestro 737 800 está listo para ir a Madrid ya vale con el plan de vuelo cargado real con nuestros datos de vuelo reales vale nuestra cabina sabemos las temperaturas que vamos a tener en crucero sabemos las velocidades sabemos las velocidades a las que vamos a aterrizar el fuel todo lo tenemos programado porque porque tanto en este vídeo que os he enseñado como se activa como se enciende la cabina de nuestro avión desde el principio hasta el final hasta que ahora empecemos a rodar como como se carga el plan de vuelo que lo hemos visto en otros vídeos como como se como funciona la FMC que lo hemos visto en otros vídeos que los tenemos aquí en el canal chicos así que no dudéis no dudéis en ver todo esto vale porque esto os va a ayudar a que a que podáis hacer un vuelo real vosotros solos y más adelante podéis ir a una red a volar en red vale tanto en Ibao como en Batsim así que chicos lo que os iba a decir que no no tendréis que hacer no tenéis que hacer es cortar el el paso del bleed vale a la hora de subir los motores porque o sea de abrir los motores porque porque no va a dejar pasar el combustible si no deja pasar el combustible el motor nunca nunca va a encenderse vale esto me ha pasado muchas veces que lo tengo contado aquí sin querer hemos hecho paso a paso habéis visto paso a paso como lo hemos hecho pues había un paso que alguna vez se me ha se me ha ido vale y al encender al encenderlo aquí mira aquí al darle a ground que habéis visto que aquí empezaba a subir la nuestra nuestra rayita se me quedaba en un tanto por ciento muy pequeñito por un tanto por ciento vale el enero se me quedaba muy muy bajo con lo cual yo nunca podía encenderlo desde aquí porque no acababa de encender no tenía demasiada potencia entonces y es verdad y lo podéis ver en varios directos que he tenido que me lo han dicho los suscriptores que veían conmigo que pasaba eso vale que era en la public que lo tenía cortado así que eso son cosas que dices va es una chorrada no no yo una chorrada no yo lo tengo siempre todo apuntado en una hoja aparte en la otra pantalla porque yo soy muy despistado y aparte todos los pasos los necesito tener apuntados para qué pues también para vosotros para poder explicarlo a vosotros vale así que nada chicos desde aquí desde Asturias que por cierto no he puesto la climatología real porque si no no veríamos un carajo pues yo me despido me despido sin más aquí os dejo el aeropuerto como tal es una pasada está muy bien diseñado este aeropuerto de RBX pues nada chicos cualquier cosa que necesitéis me lo decís si os ha gustado el vídeo si os ha faltado algo por explicar si queréis que pues que ahonde en algo más en algo más concreto vale así que tener cuidado lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer vale no tenéis que hacer por ejemplo lo de la publicidad ya os lo he dicho que tenéis que hacer es seguir paso por paso lo que como lo hemos hecho vale si queréis ir poco a poco en el vídeo lo vais parando y lo vais apuntando yo así lo hice con varios varios vídeos de gente que sabía encender una cabina y yo aprendí así lo fui apuntando paso por paso y ya luego me hice mi guión pues yo os invito a que hagáis eso hagáis un guión a partir de este vídeo y a partir de otro si queréis que no sabéis meter el plan de vuelo o ahí tenéis el enlace que os he puesto en los comentarios que no sabéis cómo funciona la FMC pues ahí también lo tenéis vale si que tenéis que no sabéis cómo hace un plan de vuelo tengo un tutorial de dos partes para para enseñaros a hacer un plan de vuelo real chicos o sea que de hoy hoy mismo ya podéis hacer un vuelo un vuelo corto Madrid Madrid-Asturias Asturias-Madrid iros a a Menorca desde Valencia por ejemplo o Barcelona-Valencia Castellón-Málaga algo algo corto y que podéis gustarlo que podáis ver los fallos que tenéis apuntarlo corregirlos pero ya podéis volar ya podéis volar estamos a 29 de diciembre y ya podéis volar chicos esto es una maravilla en serio en serio que ya podéis volar mucha gente no sabe hacer esto y bueno con este tutorial sencillo pues mira pues ya está ya lo sabéis así que nada chicos dejadme un like ahí a ver si os ha gustado esto que yo lo vea dejadme suscribiros si queréis vale y nada más voy a cortar aquí el sonido y nada más muchas gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chicos chao chicos chau chao Gracias por ver el video.